que fue un proyecto que se fue organizando desde hace algunos años que se había pensado hacerlo y que hoy gracias al entusiasmo de algunos comerciantes de aquí de la zona, de la calle Libertad hoy culmina con esta gran exposición que seguramente será un éxito rotundo y que auguramos que se va a repetir, no cada año tal vez van a pedir los comerciantes que se haga, como comentaba José Luis, cada dos o tres meses y a mí me gustaría hacer mención de algunas personas, con el perdón de si omito alguna